¿Puedes ponerle pompitos que no llego? Está quedado un pese de Marcelo porque están regalando la prueba. ¿Pregalando? ¿Cuántos de años? Sí, lo pongo. Y a Rambo el mal. Rambo el mal. No, es que no necesito más. ¿Tengo los costos de estos? Mira. ¿El qué? ¿El suelito? ¿El que es un regalo? Si acaso... Ponle toda la parada, que dice que lo quiere todo. Vale, me dije más. Tira-te una cua a la rap, que es preciosa. ¿Pregalada de Feu, eh? A quinta o cincuanta, quinta o cincuanta. Ho ha pesat. Ho ha pesat. Que vull tenir para la rap. Cuando la tuna, tuna pasea su alegría, por las calles de la ciudad. Ninguna pensaría que bajo de la capa haya escondido un empollón. Cuando la tuna, tuna pasea su alegría, da las cancillas al balcón. Ninguna pensaría que bajo de la capa haya escondido un empollón. Estudiante, estudiante, me prepara a suspender. Pero al cabo no te importe si consigues un querer. Estudiante, estudiante, que me carguen, no es lo peor. Pues sería un material grande. A la base de la... ¡Eh! ¿Han repetit dos cursos o...? ¿Han repetit dos cursos? Pues terminado la carrera hace muchos años.